¡Con esa bella rola! Ahora, pongan mucha atención porque estamos estrenando juego. Se llama La Ruleta Canta. Pongan mucha atención. Van a tener cinco segunditos, cada uno de los que estén parados aquí, cinco segunditos, para cantar una canción según la categoría que marque la ruleta. Yo voy a pedir la ruleta y la voy a parar. Cuando pare la ruleta, amigos, en ese momento tocan el botón. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y aquí nadie la mata. Porque la cantó, la cantó. No hay revire. Ok. Cinco segunditos, ¿ok? Va. Va. Entonces, corre la ruleta. ¿Y dónde está? Ahí está. ¡Para la ruleta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Le gané! Cinco segundos. ¿Qué? ¡Ardidos! 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 ¡Para qué me dejas herido! ¡Ah! Si ya no me quieres más, me voy a quedar herido. Por eso mejor y te pido, que me acabes de matar. ¡Ardidos! Punto para Paul. Muy veloces. Es que me emocioné. Vente, hermano mío. Muy bien. Cuando yo diga, para la ruleta, ¿ok? Va. Entonces, corre la ruleta. ¡Para la ruleta! Toca ochentas. Uy, tengo la lista. Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí. Te olvidas de mí, te la almas bien. Con todos menos conmigo. Punto para Andy. Dos verdes bofentas. Muy bien, punto para Andy. Muy bien, Andy, pásale. Sí se puede. Sí, aquí. Acuérdate, cuando diga, para la ruleta, ahí aprieta lo más pronto posible. A ver, no se me va a quedar. A ver, no se me va a quedar. Corre la ruleta. ¡Para la ruleta! Ya la pate, ¿cómo me quedo? A ver, ya está. ¿Qué está? Este para gusto yo quiero chupar. Va. Y con la bandera a tomar. Bien, muy bien. Yo quiero cerveza. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que me explote la cabeza? Muy bien. No me importaría. Dile la fiesta todo el día. Toda la semana. ¿Para la bandera? No, ya. Vente, amigo. Órale, burrito. Esta es tu oportunidad. Ok. Dos, uno. Esto es de agilidad mental. Corre la ruleta. Hasta que yo diga. No, no pongan las manos en la mesa. ¡Para la ruleta! Mi hermano T es de estreno. Yo te encendí como Gela y te pago a la primera. Esa es negra hasta la noche como Pantera. Na, 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 me dices, mira, ritmo. ¿Ya mezclé dos? No sé qué de cuáles, pero bueno. Yo te encendí como Gela y te pago cuando quieras. Alto, espérame alto. Aquí sí te puede robar ya el punto. A ver, canta una. Venga. No, 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 no. Ya ni se la sabe el muro. De estreno. De los besos que te di, amor. Por lo menos ponte aquí, mira. Aquí, oye, ya no se ve. ¿Qué tal aquí se ve al cuadro? Porque tú, muy bonita. No, de los besos que te di, amor. Ya, no hubo punto para nadie. No hay punto para nadie. El bar, el bar dicta que no hay punto para nadie. Bala, ¿qué pasó, mi madre? ¿Quién sigue? Ven, vamos, segunda vuelta. Venga, vente. Mi Mari. Vente, Mari. Vas, Mari, vas. No va primero. Va primero, Carla. Tú vas primero. Chano. Chano. No, le va a Mari. Ya pasaste, Calida, ¿no? Ven, va Mari. Ok. Listos. Cuando yo pare la ruleta. Corre la ruleta. ¡Corre la ruleta! ¡Tóquenle el botón! ¡Ay! De los dos miles. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. Hasta que me de los dos miles, dale. Vamos, como animales, animales. A ver. Esa no es dos miles. ¿Se rumora? ¿No es dos miles? No. Bueno, a ver. Es dos mil diez. ¿Dos mil? Ok, de dos miles ahí les va. Es... ¡Hit me, baby, one more time! ¡My loneliness, it's killing me! ¡Esta! Es una buena duda, eso. I must confess, I still believe, I still believe. ¡Punto para Chano! ¡Gracias, Mimi! Muy bien. Ok. Otra vuelta. Véngase para acá. ¿Otra ronda? Otra ronda. ¿Quién estaba? Vente a mi gali. Ok. ¿Listos? Venga. ¡Corre la ruleta! ¡Bájale! ¡Corre la ruleta! Oh, yes, roulette, run. Ok, muy bien. ¡Para la ruleta! Mi gali, ¿qué es? Pop, 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 pop. ¿Pop? Mecano, mecano. Mecano. Mecano en la... ¡Eso! ¡La de la del sol, plano el agua, la fue! ¡Una vez el chapuán y las uvas también! ¡Chitra! ¡Eso! ¡Ya! 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 ¡Punto para el agua! ¡La fue raspando! ¡Vente, mi rey! ¡Vente! ¡Vente! ¿Quién sigue, el anda o mi Andy? Andy. Andy. ¡Vente! Ok. ¿Listos? ¡Corre la ruleta! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡Para la ruleta! ¡La es noventa! ¡Vente! 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 ¡Vente, Carlita! ¡Vente! ¡Vente! Tienes que ser veloz, ¿eh? ¡Vente contra ella! Pero tienes que ser veloz, ¿eh? Ok. ¡Corre la ruleta! ¡Para la ruleta! ¡Bien! ¡Te toca un regional! ¡Dime una regional! ¡No! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Va! ¡Ya sé! ¡Échale! ¿Por cómo era? ¡Cuál! ¡Cuál! ¡No! ¡Esta! ¡Si nos dejan! ¡¿Ah! ¡Nos vamos a querer toda la vida! ¡Échale! ¡Si nos dejan! ¡Si nos dejan! ¡Nos vamos a vivir a su nuevo! ¡Para qué! ¡Yo creo podemos ver! ¡Yo creo podemos ver! ¡No vamos a amanecer! ¡No vamos a amanecer! ¿Yo creo que tú y yo? ¿Tú y yo? Yo creo que tú y yo, y tú y yo. Ya te damos el punto, Cali, ya no te preocupes. Ya. Ok, vente. Ya ganamos. Vente, amigo. Vente, amigo. Esto está candente. Ya ganamos dos meneras, pero vamos a darte el chance. ¡Corre la ruleta! ¡Para ruleta! A ver, mi hermano. ¡Ardidos! ¡Ardidos! Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque ese dicho rastrero, comparado contigo, se queda muy chiquito. Rata inmunda, animal rastrero. ¡No se rastrero! Creo que sí. Se asume perfecto. Sí. Sí, sí fue a punto, sí fue a punto, sí fue a punto. Muy bien. Punto para Lambda. Gracias. Muy bien. ¿A quién le toca? Venga, burrito. Venga. Ok. ¡Listos! ¡Corre la ruleta! Hasta que yo lo diga, yo lo mande. ¿Cuándo será? Espérenme. Besos de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente, todo de repente se hace trizas. Besos de ceniza. Oye, qué bonito. ¿Viste cómo se robó? Punto para la Mari. El último, Paul, el último, de este lado, ¿quién le toca? Ahora, no te me adelantes, yo paro la ruleta, yo soy la ley, mi hermano. Ok, corre la ruleta. ¡Para la ruleta! ¡Nicada! 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 ¡Fiesta, fiesta, que viva la fiesta, vamos a darle tanta gente hasta que amanecerla! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, vamos pa' la fiesta, vamos a darle tele hasta que amanezca! ¡Ahí está! Punto para mi hermana. Oye, mi cante. ¡Coca! ¡Coca! ¡Va la última! ¡Coca, coca! Venga, Andy, porque el público lo está pidiendo, nos queda una. Una última. ¡Venga, Elvis! ¡Venga, Elvis! Elvis, te tienes que aventar, ¿eh? ¡Corre, corre la ruleta! ¡Para la ruleta! Ahora, Sidney, Elvis te toca... ¡Arvidos! 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 I'm going to sing in English, is that a bit... Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done... ¡Punto para Elvis! ¡Punto para Elvis! ¡Punto para Elvis! Ahí está, la onda quedó. Pónganme el marcador. Siete a cuatro. Ahí está, a punto para Elvis, ya quedó. Siete a cuatro. Arrasó el equipo de... Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, 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 mueve rico tu cintura. Bueno, vamos a vitoriales. Vamos con... Vamos con, vamos con vamos con Charme. Adiós, y... Vamos con Charme.